Hay infinidad de hongos entre nosotros en cada momento del día. El reino de los hongos abarca aproximadamente un millón de especies o más. Dentro de cada uno de nosotros prosperan más de 100. Los hongos más conocidos son las levaduras, las setas y los mohos. Si el moho se apodera de nuestra casa puede acabar destruyéndola. Más de 25 millones de americanos sufren alguna especie de reacción alérgica a toxinas llamadas micotoxinas, que están relacionadas con los mohos y flotan en el aire. Cada año muere un número indeterminado de pacientes debido a una sobreexposición. La realidad es que cualquier moho puede ser tóxico si una persona es alérgica a él. Si parece que estas personas van a combatir a una amenaza biológica, es porque en realidad lo están haciendo. Son especialistas en la lucha contra el moho y tienen que protegerse para impedir que esporas potencialmente peligrosas infecten pequeños cortes en la piel o pasen a los pulmones. Las campañas contra el moho es una industria que mueve 3.000 millones de dólares al año en Estados Unidos. Su objetivo es crear recintos limpios con una cantidad normal de esporas. En otras palabras, menos esporas dentro de casa que fuera de ella. Tratamos de que haya una cantidad normal. Resulta imposible hacer que desaparezcan completamente las esporas de una casa. Para eliminar una gran colonia de moho, los limpiadores suelen retirar la moqueta y el pladur de las habitaciones. A veces tienen que tratar a la madera que hay detrás. Existen varias maneras de tratar las cepas, dependiendo de la gravedad del daño. Se las puede pulverizar y en algunos casos basta con frotar. Para grandes limpiezas se usa también hielo pulverizado. La combinación de frío extremo y la fuerza del chorro hace que el moho se encoja y se despegue de la superficie. En cuanto los limpiadores tratan y limpian las superficies afectadas, los propietarios pueden reacondicionar la casa. El trabajo de los limpiadores es realmente el último paso de todo un proceso. Antes de intervenir, un especialista en moho debe evaluar la gravedad de los daños. Cuando se confirma la presencia de moho en la casa, el consultor recoge muestras superficiales y del aire, también de las habitaciones contiguas, para comprobar si se ha extendido la contaminación. Las muestras se analizan en un laboratorio para hacer recuento de esporas e identificar el tipo de moho. El moho se propaga por el aire a través de esporas. Su principal forma de reproducción es similar a las semillas de las plantas. De la espora crece una ifa o filamento. Un colectivo de esas ifas, conocido como micelio, forma una red parecida a un conjunto de raíces, la parte visible del moho. El micelio emite enzimas que descomponen los alimentos, o como en este caso, la pared, para absorber o ingerir los nutrientes. A más esporas, más moho. Producen colonias que esparcen las esporas. Normalmente es un círculo vicioso. Muchas personas temen al moho negro. Y hay que señalar que existen muchos tipos de moho que poseen ese color, y otros de colores diferentes que pueden resultar igual de peligrosos. Como las serpientes, cuando se sienten amenazadas, algunos tipos de moho lanzan toxinas para defenderse. Si esas micotoxinas alcanzan la suficiente concentración, el efecto en las personas que están cerca puede ser devastador. El moho afecta de diferentes maneras a las personas. En general son más vulnerables las personas muy jóvenes, muy mayores y los que tienen problemas de inmunidad. El moho necesita dos sencillos componentes para prosperar. Virtualmente, cualquier sustancia orgánica le sirve de alimento. Lo único que podemos hacer es tratar de controlar el agua. Pero a veces la naturaleza encuentra la forma de desbaratar nuestros mejores intentos. Si surge un periodo de fuertes lluvias, el agua se filtra por el suelo y es absorbida por los materiales de los edificios. En el caso de la celulosa, el moho la utiliza como alimento y crece adherido a ella. Otro factor que produce muchos problemas en los sótanos son las humedades. La humedad relativa conveniente para los edificios oscila entre el 40 y el 60 por ciento, y en estos casos suele ser de un 84 por ciento, y la temperatura de unos 28 grados. Si se seca la zona afectada, no aparecerá el problema. Aunque esta pared tenga que ser tratada por especialistas, en los baños se suele encontrar una forma muy corriente de moho. Se le llama mildeo, y tiene los mismos peligros que otros tipos de moho, pero se eliminan con más facilidad. La causa casi siempre es la falta de ventilación. Para prevenir basta con tomar pequeñas precauciones, por ejemplo, dejar la puerta del baño abierta después de la ducha. Hay una recomendación muy sencilla para limpiar moho de cualquier tamaño. Yo recomiendo que no se use lejía porque se adhiere a las superficies. La lejía que se usa para la limpieza lleva agua, y el agua hace más daño que los beneficios que proporciona la lejía. El primer paso para resolver el problema es matar el moho secando, y luego limpiaremos con cualquier producto de la limpieza casero menos lejía. Fuera de nuestros hogares, los hongos prosperan en la naturaleza. El 85% de todas las plantas, especialmente los árboles, han desarrollado una relación beneficiosa para ambas partes, una simbiosis. El micelio de los hongos es lo que mejor descompone los organismos naturales. Descompone hojas y otros organismos formando un rico compost, que sirve para alimentar a los árboles. Muchos no ven nada aquí, pero está saliendo el micelio que se encuentra justo bajo la capa superficial. La red del micelio que hay bajo mi mano puede tener una extensión de unos 500 kilómetros. En un centímetro cúbico habrá más de 800 metros. Este micelio se debe a la caída de las agujas del árbol, que a su vez le proporcionan alimento. Por debajo hay polvo. Son los magos de la naturaleza, los responsables de formar el mantillo. Son organismos que conectan la vida y la muerte. ¿Es muy efectiva esta relación simbiótica? Vamos a comprobarlo. El mayor organismo del mundo es el manto de micelio que hay al este de Oregón, con unas 900 hectáreas, más de 2.000 años de antigüedad, y una superficie de una célula de espesor. Los científicos consideran que este micelio gigante de 35.000 toneladas de peso y apropiadamente llamado un mongous fungus, juega un papel crucial en el ecosistema forestal. Matando y descomponiendo árboles viejos y débiles, produce comida y espacio en el que crecen plantas y animales. Pero hay otros hongos que invaden y destruyen las cosechas. Las pérdidas para los agricultores americanos superan los 20.000 millones de dólares al año. El ustilago midis hace que cereales como el maíz se hinchen y se llenen de un moho parecido al hollín. El mildeo en polvo provoca una de las enfermedades más temidas de la vid y también resulta muy perjudicial el Fusarium graminearum para el trigo y la cebada. Solo en Estados Unidos se estimó que durante los años 90 los daños directos causados a los agricultores por el Fusarium graminearum fueron de unos 1.300 millones de dólares. Los daños indirectos fueron del orden de los 4.000 millones. Mientras unos hongos se ocupan de destruir las cosechas, otros se encargan de destruir a otros hongos. Investigadores del National Center for Agricultural Utilization Research americano tratan de encontrar la forma de aprovechar la batalla natural entre hongos. Utilizan hongos para crear fungicidas y pesticidas que sean seguros para el medio ambiente. Es decir, quieren ejercer un biocontrol. Investigamos algunas de esas interacciones naturales para saber cómo funcionan. Luego las probamos en el campo para que produzcan su efecto sobre una gran superficie. También tratan de descubrir hongos para combatir las plagas de insectos. Hay muchos hongos que infectan y matan insectos. Los insectos son una fuente de comida para ellos. Y tratamos de aprovechar esta particularidad para controlarlos biológicamente a través de los hongos. Un insecto que Mark Jackson está estudiando junto con científicos del Departamento de Agricultura de Nueva Orleans es la termita subterránea. Las termitas subterráneas son un problema muy grave. No solo para la agricultura, sino para los ambientes urbanos, ya que provocan más de 2.000 millones de dólares al año en pérdidas y en medios para controlar las plagas. Los hongos que infectan a los insectos penetran su cutícula, los consumen y después depositan esporas por fuera del insecto. Tras varios días, las termitas desaparecen convertidas en un montón de hongos. Creemos que con esto infectaremos a las termitas del nido y acabaremos con él. Los hongos infectan a los insectos de tal forma que parecen de una película de terror. En el caso del hongo Cordyceps, produce un cuerpo frutado que es como un champiñón que brota del insecto. ¿No resultan apetitosos estos hongos? Puede que algunas judías mohosas le agraden más. Algunos países las incluyen en su dieta. Los hongos se encuentran por todas partes, en el aire que nos rodea, en el suelo por el que caminamos y algunas veces en nuestras neveras. Algunos opinan que como no podemos vencerlos podríamos empezar a comer mohos y hongos. Fijémonos en Heinz Celestial Wet Soy Plant de Boulder, Colorado, que produce más de 150 toneladas de tempeh al año. Esta es una combinación de habas de soja, agua y un hongo llamado Rhizopus oligosporus. El tempeh es una rica fuente de proteínas y fibra, un alimento muy habitual en la cocina de Indonesia. Esta pasta de hongos tuvo una amplia difusión en Estados Unidos durante la década de los 50. Empezamos la elaboración a partir de habas de soja triturada y descascarillada que nos llegan así. Hay que quitar la piel de la semilla porque si no el Rhizopus oligosporus no se adhiere bien a ella. Heinz Celestial combina las habas de soja con el moho en una mezcladora. Los operarios se embolsan y aplastan el nuevo producto para formar unas tortas blandas. Es importante apretar el tempeh para conseguir una torta plana porque estando en contacto directo el moho crece mejor sobre las habas. Después de unas 18 o 24 horas el moho crece en las habas dentro de esta sala con temperatura controlada, la incubadora. El tempeh procede de Indonesia y lo mantenemos a una temperatura media de unos 25 grados. La incubadora ayuda a reproducir su clima original en un recinto bien controlado. El tempeh es un organismo vivo que respira, por lo tanto necesita oxígeno y genera calor. Si tocamos este trozo de tempeh notaremos que está caliente. Se necesita una persona experta para saber cuándo el crecimiento del moho llega a su punto máximo. Si lo abriera y miráramos en el interior veríamos que el micelio o la parte algodonosa del tempeh ha hecho que las habas se peguen con fuerza. Para inhibir el crecimiento adicional del tempeh hay que introducirlo en una cabina de vapor. Así se mata el hongo y se impide un crecimiento posterior. En ese momento los sacamos de la cabina de vapor y los llevamos al refrigerador donde los enfriamos para empaquetarlos. Después del empaquetamiento el tempeh se calienta de nuevo aumentando su vida en el almacén de la fábrica a más de 70 días. Luego se enfría y se envía a los supermercados. Con algo de textura y sabor a nueces el tempeh es un perfecto acompañamiento y puede ser incorporado a muchos platos populares. Al otro lado del Atlántico Wet's Soy una compañía británica ha encontrado la forma de no usar abas y convertir el moho en uno de los productos no cárnicos más populares de Europa. Cuó Tan solo en Gran Bretaña se consumen todos los días más de medio millón de platos basados en cuó. Considerado como una microproteína la estructura fibrosa del hongo hace que los productos de cuón tengan una textura parecida a la carne y con los condimentos adecuados sabe igual que el pollo. ¿No le resultan familiares estas comidas basadas en moho? Quizá hayan comido un trozo de moho como este. Se suele utilizar para madurar muchos quesos o en la corteza blanca del brie o del camembert o en los trocitos que destacan en el queso azul o el gorgonzola. En el queso roquefort se puede ver el lugar por donde lo inyectó el quesero. Aunque el moho resulte muy sabroso el hongo comestible más conocido es el champiñón. En Estados Unidos el 65% de los champiñones que se consumen proceden de Pensilvania y algunos de Crikside Farms a las afueras de Worthington. La mayor granja de champiñones del mundo Crikside cultiva principalmente champiñones dentro de 250 kilómetros de túneles de caliza lo que añade cerca de 320 hectáreas de espacio de cultivo a 100 metros por debajo de la superficie. Lo bueno de cultivar champiñones en esta factoría es que la temperatura es muy constante a lo largo de todo el año. Mantenemos unos 17 grados con un 95% de humedad lo que hace que los champiñones se reciclen cada 24 horas. Debido a que los champiñones maduran a diferentes velocidades deben ser cogidos manualmente. Crikside cosecha más de 12.000 toneladas al año. Pero a 450 kilómetros se encuentra Kinet Square que se ha autodenominado la capital mundial de las setas. La mayor concentración de granjas del estado se encuentra aquí incluyendo a Phyllis Moorron Farms la mayor productora de setas de especialidad. Aquí las setas crecen en bolsas botellas y lechos y tienen nombres como maitake pom pom o melena de león shiitake cardo ostra enoki crimini y las que más se venden las portobelo. Producimos alrededor de 4.000 toneladas de setas al año de todas las variedades. Es todo un reto pero es muy agradable. Esto se consigue mediante unos 90.000 metros cuadrados de espacio para cultivos distribuidos en 125 naves de 18 metros de largo sin ventanas y con temperatura controlada. En esta sala cultivamos crimini portobelo. Una portobelo es una seta madura en la que el velo se separa y deja a la vista las laminillas. Esta seta comienza siendo una crimini cuando las setas están cerradas se ve el talo y el sombrero y dentro están las laminillas. Pero antes de que las setas crezcan y se conviertan en portobelos deben reproducirse en un lugar muy bien esterilizado y aislado. Cuando sueltan las esporas hay que unirlas a un portador tal como serrín o granos de mijo para crear un cultivo maestro. A continuación se ponen en una bolsa con grano esterilizado. Entonces es cuando se realiza el proceso real de reproducción que empleamos para las setas. Las esporas se ponen en un sustrato o base de crecimiento. En el caso de los crimini o portobelo los sustratos son lechos grandes de compost. La granja proporciona las condiciones óptimas de crecimiento ajustando la temperatura la humedad la renovación del aire y la cantidad de dióxido de carbono de la sala. Estos hongos blancos que vemos aquí son realmente setas. Lo que se come es el cuerpo afrutado del hongo que es lo que conocemos como seta. Los cultivadores son los que deciden cuándo las setas están listas para ir al mercado. Esta seta puede doblar su tamaño en 24 horas. Cuanto más volumen más pesa. Y como nos pagan por kilos cuantos más recogemos más ganamos. Una de las ventajas del oficio es que tengo que probar las setas dándoles un pequeño mordisco por arriba. Es fantástico. Una buena forma de preparar portobelo es quitarles el tallo y macerarlas con nuestra salsa italiana favorita durante unos 15 minutos hacerlas en la parrilla añadirles un poco de queso asiago algo de pimiento rojo asado ponerlas en una baguette crujiente y bellísimo. No hay nada mejor. Las setas silvestres hacen las delicias de los entendidos. Nada se puede comparar con salir a recogerlas. Para los que conocen cuáles son las setas comestibles y sabrosas la recolección puede ser un pasatiempo provechoso. Las variedades más difíciles de encontrar llegan a valer unos 1000 euros el kilo. Recoger setas se está convirtiendo en una afición popular. Es divertido, se parece a la búsqueda de los huevos de pascua. Algunos de los trofeos comestibles de los recolectores de setas son las chanterell, las coral rosadas, las leofilum, las boletus edulis, también conocidas como porcini, y las morillas, una de las setas silvestres más apreciadas. Los buscadores de morillas suelen encontrarlas en las calvas calcinadas de los bosques de hoja perenne. Todas las primaveras florecen las morillas. En los grandes claros de los bosques se llegan a juntar hasta 5000 buscadores de setas. Esta bolsa debe pesar unos 2 kilos y medio y en una hora hemos recogido tres bolsas. Las morillas salvajes frescas se llegan a vender a unos 185 euros el kilo. Pero no hay ningún hongo que se pueda comparar al más apreciado de todos, la trufa. En efecto, una trufa italiana blanca que pesaba kilo y medio se vendió en una subasta a más de 200.000 euros. Si hubiera estado por aquí la habrían olido a 100 metros de distancia. Debido a su alto precio e intenso sabor suelen servirse en pequeñas porciones en multitud de platos. El dinero tiene poca importancia cuando se trata de setas peligrosas y mágicas. ¿Podrían haber conseguido que volaran los renos de Papá Noel? Hay miles de especies de setas silvestres en Norteamérica. De todas ellas, los investigadores consideran que unas 100 son tóxicas. Eso quiere decir que pueden afectar a los seres humanos mental, física e incluso mortalmente. Recoger y comer una de estas setas puede transformar una agradable comida en un inoportuno malestar e incluso causar la muerte. resulta evidente que deben diferenciarse las setas venenosas de las comestibles. Si comemos una y nos sentimos mal al cabo de un par de horas, lo más probable es que no se trate de una seta muy peligrosa. Aparecerán dolores de estómago, diarrea y vómitos. Pero las toxinas que provocan una reacción inmediata no suelen poner en peligro la vida. Si se presentan los síntomas después de 12 horas o más, puede ser debido a que las setas eran muy tóxicas, de esas que tanto hemos oído hablar. Las toxinas de las setas venenosas, tales como la amanita faloides, dañan los riñones y el hígado. Hubo un caso en Polonia con una seta parecida en los años 50, donde más de 100 personas de una pequeña comunidad se pusieron repentina y misteriosamente enfermas y 11 de ellas murieron. La seta que las envenenó no produce ninguna reacción hasta dos semanas después de la ingestión. De ellas se ha dicho que es la perfecta asesina, porque se puede comer, no produce ningún síntoma. La asesina se marcha y dos semanas más tarde la víctima muere. Quizás eso fuera lo que pensara la emperatriz romana Agrippina cuando en el año 54 después de Cristo quiso que su hijo subiera al trono. Se dice que su marido, el emperador Claudio, murió debido a causas desconocidas después de comer un plato de setas. Y eso mismo le ocurrió a Alejandro I de Rusia y al emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano. Nunca debemos comer setas si no las conocemos bien. Hay que ir siempre con un experto y siempre debemos conservar algún ejemplar, así que es mejor no comerlas todas. Existe una seta que raras veces causa la muerte, pero es muy conocida como sustancia psicoactiva. La amanita muscaria, la famosa seta venenosa, la seta roja con manchas blancas que nos recuerda a Santa Claus a las Navidades y a sus adornos. En Siberia los chamanes la han utilizado durante mucho tiempo. La amanita muscaria contiene muchos compuestos, pero los tres más destacados son ácido y boténico, muscimol y muscarina. La muscarina produce una abundante salivación, dolores abdominales, náuseas y en algunos casos parada respiratoria, incluso la muerte. Cuando los chamanes comían esa seta, los riñones filtraban la muscarina y vertían el muscimol a la orina. Seguidamente sus discípulos bebían la orina que ya no contenía la nociva sustancia y luego tenían una experiencia muy placentera. A los renos también les encantan estas setas. Según algunas leyendas hacían que los renos de Santa Claus alucinaran y se pusieran a dar brincos como si fueran a volar. No olvidemos al tipo regordete con adornos blancos. ¿Les recuerda a alguien? Quizás estas no tengan una apariencia tan pintoresca, pero son setas que contienen otra sustancia que altera la mente, la silocibina. Los efectos de la silocibina o de las setas que la contienen en las personas dependen de la dosis, pero esta sustancia induce una alteración de la consciencia. Se suelen tener alucinaciones. Para que produzca este efecto en el cerebro, la silocibina se metaboliza en silocina, que tiene una estructura similar a la serotonina, un neurotransmisor natural que afecta nuestro ánimo. La silocina liga los receptores de serotonina y excita los nervios como si se hubiera liberado un flujo masivo de serotonina. se abren las puertas y gran cantidad de información entra en el cuerpo. El arte antiguo nos habla del uso de las setas alucinógenas, conocidas como setas mágicas, que se inició hace más de 7000 años. En la antigua civilización azteca, las setas mágicas ocupaban un papel muy importante en muchas ceremonias religiosas y curativas. Todo eso cambió durante el siglo XVI con la llegada de los conquistadores españoles al nuevo mundo. Los españoles castigaron el uso de las plantas alucinógenas con las penas más duras, incluyendo la muerte. En consecuencia, el uso de estas drogas por parte de los nativos americanos pasó a ser clandestino durante siglos. En mayo de 1957, la revista Life publicó un artículo sobre el uso de las setas de silocibina en México. Algunos profesores de psicología tomaron nota. Hubo muchos casos en Harvard cuando desde México empezaron a conocerse los efectos del consumo de estas setas. Se inició un creciente interés en el campo de la psiquiatría, en particular entre los investigadores que estudiaban los efectos de una variedad de compuestos psicodélicos, incluyendo la silocibina. Durante los años 60 se usaron en el laboratorio las setas de silocibina y un compuesto derivado de un hongo cornezuelo conocido como LSD que acabó saliendo del laboratorio y llegó a la recién nacida contracultura. En 1968, el gobierno de Estados Unidos reaccionó declarando ilegal la posesión de las setas de silocibina. Sin embargo, en los últimos 15 años se ha dado la aprobación para realizar estudios bajo una estricta y segura supervisión. Ya no se extrae la silocibina directamente de las setas, sino que se sintetiza en laboratorios con la aprobación federal para producir dosis más sistemáticas y potentes. Entre los estudios producidos figura uno del doctor Charles Grove del Biomedical Research Institute de Los Ángeles. Se nos permite tratar a personas en una fase avanzada de cáncer que presentan una gran ansiedad existencial. Tratamos la ansiedad, no el cáncer. Nuestras observaciones hasta la fecha han sido muy esperanzadoras. Las setas podrían haber alterado la conciencia de algunas personas, pero ¿cómo podría este pequeño moho y el melón cantalupo aliarse para salvar millones de vidas? Nos gusta comer algunos hongos, pero hay otros a los que les gusta comernos a nosotros. Aunque las esporas del moho y de los hongos nos invaden, la mayor parte son inofensivas. Sin embargo, en ciertas condiciones, algunos hongos pueden crecer sobre y dentro de nosotros, a veces con resultados desastrosos. El hongo tinea pedis o pie de atleta es uno de nuestros enemigos más frecuentes. En alguna ocasión, el 75% de los americanos ha sido afectado. El pie de atleta suele presentarse en las superficies húmedas. El hongo se adhiere a la piel y crece en ella. Entonces, es cuando aparece el pie de atleta. Para que los hongos sobrevivan y prosperen en los pies, es necesario que exista una humedad constante entre los dedos, con frecuencia el sudor. Al principio comen células epiteliales muertas y luego se extienden sobre la capa superior de la piel, afectando a todo el pie. Aunque los antifúngicos tópicos suelen curar el pie de atleta eliminando o inhibiendo el crecimiento de los hongos, las infecciones más profundas requieren un tratamiento más enérgico. Los médicos del Biomedical Research Institute de Los Ángeles tratan de combatir un grupo de hongos que producen lo que se suele llamar infecciones por hongos oportunistas. El principal hongo que prospera en el cuerpo humano es un miembro del género de las cándidas y forma parte de la flora humana normal. Normalmente se encuentra en la piel, en la boca y en el paso intestinal. Si algo perturba nuestro cuerpo o mata la flora bacteriana como los antibióticos, los hongos pueden experimentar un crecimiento excesivo. Si el sistema inmunológico se encuentra debilitado entonces se produce una infección grave. Las infecciones por hongos oportunistas aparecieron hace más de 50 años. Lo hicieron a la vez que los tratamientos con antibióticos y otros tratamientos médicos, tales como la cirugía abdominal o la quimioterapia, que alteran la química natural del cuerpo y permiten que ciertos hongos se extiendan por él. Las cándidas se adhieren e invaden los tejidos que las rodean. Los hongos se sirven del torrente sanguíneo para viajar por el cuerpo infectando pulmones, hígado, bazo, cerebro, ojos e incluso los huesos. Si no se trata adecuadamente la candidiasis puede causar fuertes dolores, fiebre, pérdida de visión e incluso la muerte. El mayor problema de los tratamientos de las infecciones graves por hongos es que su estructura celular es muy similar a la de la célula humana. Por eso, la clave para curar las infecciones por hongos es encontrar agentes que maten esas complejas células sin dañar las humanas. Irónicamente, el auge de las infecciones por hongos se debe en parte a la influencia de uno de los más famosos y beneficiosos hongos de la historia, el penicilium. En 1939, unos 12 años después de su descubrimiento accidental, un grupo de científicos de Oxford, entre ellos el doctor Howard Flory, aislaron una potente cepa encontrada en las frutas y en los quesos. Se convirtió en el primer antibiótico, la penicilina. El siguiente desafío sería producir a gran escala la nueva y milagrosa cura. En Europa estaba a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial. Existía una gran preocupación por el trabajo que se estaba realizando en Inglaterra. No se sabía si resultaría un lugar seguro. Los científicos británicos decidieron ir a Estados Unidos. Pero antes de iniciar el viaje, frotaron moho de penicilium en sus abrigos por si las muestras secas y congeladas eran confiscadas por agentes enemigos. Después de su llegada al Northern Regional Research Center del Departamento de Agricultura en Peoria y Dinoise, se encontraron con otro problema. Su cepa, aunque eficaz, no era lo suficientemente poderosa. Se fue inmediatamente al mercado de Peoria a buscar frutas mohosas. Una de ellas, un melón cantalupo, tenía un moho verde que parecía el penicilium utilizado para producir penicilium. Lo he llevado al laboratorio, lo he llevado y resultó ser una gran fuente de penicilium. A partir de esta cepa más potente de penicilium, los investigadores pudieron aumentar la producción. El resto, como se suele decir, es historia. Millones y millones de personas han salvado la vida gracias a este fármaco. Además, abrir camino a otros compuestos obtenidos a partir de hongos. Ese es el trabajo de Gary Strobel, científico de la Montana State University. Se dedica a buscar hongos beneficiosos en lugares poco frecuentados, como los bosques frondosos del planeta. Durante los últimos 20 años, Strobel ha viajado por más de 80 países y junto a su equipo ha descubierto más de 1.000 hongos nuevos. La una y mucha vida en todo el planeta sin descubrir. Mucha se encuentra en zonas de una gran diversidad biológica. Estas cosas son maravillosas y tienen todos los colores, tamaños y formas imaginables. Es probable que un solo árbol contenga miles de hongos diferentes. Tratamos de aislar estos hongos para que crezcan y veamos qué productos nos ofrecen. ¿Ha tenido mucho éxito Strobel? Sí, mucho. Ha realizado grandes descubrimientos en los campos de la medicina, limpieza medioambiental y producción de energía. Como reconocimiento a su trabajo, en la Smithsonian's American History Collection se guardan los característicos gorros rojos que solía usar Strobel para recoger muestras en el campo. El siguiente paso es meterlos en bolsas de plástico para llevarlos al laboratorio donde serán procesados. Nos interesan los microorganismos, los hongos que viven dentro asociados a los tejidos de las plantas. En el laboratorio les hacemos una esterilización superficial y el siguiente paso es penetrar en el tejido del tallo para ponerlos en los platos agar. Después de unos días, las cifras o los tejidos de los hongos invaden los platos de cultivo. Esta es una simple muestra de lo que solemos hacer cuando vamos a un bosque en busca de algo peculiar para después realizar un duro y extenso trabajo de laboratorio. Hemos recogido muchísimos organismos y sería una buena oportunidad para un futuro científico empezar a estudiar algunos de estos hongos. estudiar los hongos no solo puede salvar vidas sino también resolver la crisis mundial del combustible. En las instalaciones de la Fungi Perfecti a las afueras de Olimpia, Washington, el especialista en hongos, Paul Stamets, trata de encontrar nuevas formas de utilizar las siempre sorprendentes setas. Estos son sacos llenos de trocitos de madera. Están cubiertos con el micelio de la seta de ostra y se emplean para filtrar el agua. En caso de tormentas o derreadas, el cieno y las bacterias coliformes se convierten en un grave problema para la industria marisquera y la del salmón. Pero las bacterias son filtradas por los sacos y el micelio los de glúten. El micelio digiere las bacterias y las descompone formando productos del petróleo, diésel e incluso pesticidas. Utiliza las bacterias como alimento. Además, beneficia al ecosistema proporcionando nutrientes a la cadena alimenticia de muchos otros organismos. Actualmente, se emplean sacos con el micelio de Stamets para microfiltrar agua en seis proyectos pilotos en el estado de Washington y en la Columbia Británica. Los resultados de reducción de las bacterias coliformes, incluyendo la E. coli, son espectaculares. Esto representa unos 900 kilos de micelio, micelio de seta de ostra. En este complejo producimos unas 10 toneladas por semana de una especie de micelia tsunamis. Este micelio es repartido por todo el país para realizar proyectos medioambientales. En Big Sky Country, la Clean Waste of Belgrade, Montana, usa hongos para matar las bacterias de E. coli que se encuentran en los residuos humanos. Apropiadamente llamado pupaudero polvo para excrementos, se vende formando parte de un kit de bolsas de residuos llamado Wag Bag. Permitan que les muestre cómo funciona. Nuestro kit de bolsas de residuos es un retrete en una bolsa. Tiene una bolsa exterior, otra interior y un sanitizador de manos así como papel higiénico. Esta es nuestra bolsa de embudo. La bolsa de embudo contiene nuestro polvo para cacas. El ingrediente exterminador de bacterias del polvo para excrementos proviene del hongo muscoduralbus. Estrobel lo encontró en un árbol de la canela cuando buscaba hongos en Honduras. Inventamos una forma de conservar vivo el hongo y de que creciera en los residuos. Además, le añadimos otro organismo, otro hongo de la selva de Perú que provoca la degradación de los residuos. Cuando esos agentes se juntan y son activados por el calor y la humedad de la orina principalmente, sueltan un gas que mata de marina natural a la bacteria E. coli de una forma no tóxica para las personas. Una máquina mezcla esos hongos con otros ingredientes biodegradables que hacen que los residuos se conviertan en gel, pierdan el olor y se catalicen. Tras varios minutos se obtiene el polvo para excrementos para las bolsas de residuos. Cuando una persona termina de usar el inodoro, dobla la bolsa, la mete dentro de la bolsa exterior y la cierra. Ambas bolsas están hechas de material biodegradable a partir de derivados del almidón para que se desintegren de manera más segura que los pañales de los bebés. Con las bolsas no hay más que usarlas, cerrarlas y tirarlas. El día de nuestra visita más de 13 millones de paquetes de bolsas fueron enviados a un gran almacén militar de Filadelfia, Pensilvania. La mitad de nuestra producción es para el ejército y el FEM, la agencia federal para el manejo de emergencias. También vendemos mucho al mercado al pormenor de los campings. Otro mercado que está teniendo un gran auge es el sanitario, hospitales, residencias y centros de asistencia. Científicos del Departamento de Energía del Pacific Northwest National Laboratory de Richland, Washington están trabajando con hongos en otro proyecto. Confían en que el insaciable apetito de los hongos convertirá la celulosa en etanol y eso sería la clave que nos llevaría al biocombustible. Tratamos de reducir la dependencia del petróleo extranjero y del petróleo en general usando organismos como los Aspergillus Niger, Orizae y los Trichoderma Reesei para producir enzimas, combustibles y ácidos orgánicos que puedan sustituir al combustible extranjero. El interés del laboratorio por el Trichoderma Reesei proviene de este hongo que digiere materiales complejos. El Trichoderma Reesei es un hongo que se descubrió en los años 40 en las tiendas y mallas usados en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Nos interesa porque digiere la celulosa. Con el tiempo se han desarrollado cepas de Trichoderma Reesei que producen celulases, unas enzimas que aceleran la descomposición de la celulosa en azúcares sencillos. Y en cuanto se ha obtenido el azúcar resulta muy fácil transformarla en alcohol. El siguiente objetivo es descubrir un método para producir a gran escala las enzimas y el combustible de manera eficiente. Gary Strobel trata de descubrir más hongos que sirvan para producir combustible. El hongo llamado C13 produce un derivado llamado micodiesel, una nueva palabra. No se trata de biodiesel. El biodiesel se compone de aceites y de sustancias grasas procedentes de plantas superiores. Este es el auténtico diésel. Este hongo crea muchos de los ingredientes del diésel y actualmente se está produciendo en cantidades que lo harán comercialmente viable. A la vista de los resultados se me erizan todos los pelos del cuerpo, incluidos estos. Es posible que falte poco para que llenemos el depósito de nuestro coche con combustible procedente de hongos. Puede que funde una compañía llamada Stroboil. Tanto si los consideramos amigos o enemigos, los hongos han estado en nuestro planeta durante miles de millones de años.